Ay, como extraño mi ritmo tropical del Caribe, Radio Sol. Como extraño la música de Puerto Rico, ay, que rico bailar, Radio Sol, contigo, que, ah, como, si. Música Yo vengo de Puerto Rico, solo en mi cuerpo y en mi corazón, pero ahora estoy sola y triste Porque extraño el sonido del afán y extigo en cada parte que voy, escucho rock'n'roll, ay, en cada parte que estoy, escucho rock'n'pop. Música Radio Sol, mándame energía, Radio Sol, oh, eh, Radio Sol, la canción que quiero oír, Radio Sol, como, como, Radio Sol, dame energía, Radio Sol, como, ye, ye, Radio Sol, mi sonido latino. Radio Sol, 88.0 FM Ay, la música, que me hace vibrar, Radio Sol, la palma. Radio Sol, hazme sentir, Radio Sol, cantar, yeah, Radio Sol, cantar para mí, Radio Sol, como, ye, ye, Radio Sol, toca mi ritmo para ti, Radio Sol, como, with me, Radio Sol, mambo, cha, cha, radio Sol, eh. Uh, 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 uh Muévete así, muévete allá, quiero bailar contigo caballero De un caribe mi negro cantando yo vuelvo a ponerte a gozar así Con tu cuerpo a gozar mi negro, anda yo quiero mostrarte ¿Qué? Ajá, ¿cómo? Ah, ¿qué quieres? What do you want? Ah, ven conmigo, a bailar así ¿Cómo? What do you want? Now